¡Ay! ¡Lava! ¡Hay lava por todas partes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quema la lava! ¡La casa está llena de lava! ¡Ya! ¡Cállate! ¡En serio, hermano! ¡El suelo está lleno de lava! ¡Me quema! ¡No jugaré uno de tus juegos de niños, brother! ¡Observa cómo domino el espacio y el tiempo! ¡Ay! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sólo estaba jugando con mi imaginación? ¿Y qué le aduino?